BMW M2 2023, aspecto hipertrofiado y 460CB con el mismo motor del BMW M4. El nuevo BMW M2 2023 estará disponible a partir del mes de abril de 2023 con un motor de 6 cilindros en línea que desarrolla 460CB. Y por supuesto, poseerá tradacción trasera y configurable tanto con transmisión manual como con cambio automático. Por encima del BMW M240i, el BMW M2 2023 se posiciona como el C2 más potente de su gama. Además, cuenta con una amplia diferencia ya que tiene un peso de 1800kg y entre otras muchas cifras espectaculares. Puede presumir de una aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos con cambio automático y 4,3 segundos en el caso de las versiones con transmisión manual. Es una ligera mejora con respecto al BMW M2 Competition, que aceleraba de 0 a 100 en 4,2 segundos con un peso de 1650 y con el mismo peso de 1650, el BMW M2 CS de 2020 aceleraba a 0 a 100 en 4 segundos exactos. Pero además de esta excelente aceleración hasta los 100 km en el BMW M2 2023 puede alcanzar una velocidad máxima de 250 km con ilimitación electrónica y con el paquete opcional en driver se puede incrementar hasta los 285 km. Todo lo consigue con el mismo motor S58 que montan tanto el BMW M3 como el BMW M4 actuales, que es un 6 cilindros en línea de 3 litros con cubicaje con dos turbocompresores. En este modelo, el BMW M2 2023 rinde 460 caballos a 6,250 rpm con el corte de inyección de 7,200 rpm y 550 Nm en el régimen entre las 2,600 y 5,870 rpm. Vale decir que este nuevo motor que incorpora el BMW M2 2023 es el S58 que tiene una mayor presión de inyección que alcanza los 350 bar y una menor relación de compresión, además de que la carrera de los cilindros es ligeramente mayor. Eso sí, se ha introducido un sustancial incremento de 90 cv en la potencia máxima del modelo, pero no es lo único que se ha trabajado para mejorar el actual BMW M2 con respecto a la generación anterior. Ahora el cambio automático de hechos relaciones con convertidor permite que la función DriveLogic configure en tres niveles la velocidad del complemento de las relaciones. En opción, se puede configurar con cambio manual de 6 marchas. A nivel de diseño, evidentemente el nuevo BMW M2 2023 toma como base la última generación del BMW Series 2, pero cuenta con detalles específicos que lo diferencian como la salida de escape dobles, no para golpes de diseño más deportivos y una carrocería 5 cm más ancha, y también 3 cm más larga. Igualmente se ha modificado la distancia entre vías superior a la de un M240i, tanto en el eje delantero como en el trasero. ¡Suscríbete al canal!